Hola a todos, sean bienvenidos, espero y se encuentren bien, demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy voy a preparar una receta muy fácil con un ingrediente que casi siempre tenemos en casa. Yo le digo que es saca apuros porque el atún en lata es algo que lo podemos preparar de distintas formas y muy rápido. Así que pues voy a preparar papas con atún, muy a mi estilo, con picante, pero ya les he dicho que el picante es opcional o al gusto y ahora les muestro los ingredientes. Y los ingredientes para esta sencilla receta, papa, sería una papa, dos chiles california, ya los tengo asados y picados, aquí está la papa ya picada, una latita de atún, un cuartito de cebolla fileteada, y aquí están los dos chiles california ya asados y picados, también tengo un chile chipotle en adobo picadito, cilantro fresco, un tomate pequeño ya picado también, un trocito de mantequilla, este le dará más sabor, y sazonaremos con sal, ajo granulado, pimienta negra, también agregaré un poco de orégano, y aceite. Ahora voy a empezar a cocinar. Ya calentó el sartén, voy a agregar suficiente aceite, porque a mí me gusta que las papas queden bien doradas, ya luego voy a retirar el exceso de aceite. Ya voy a esperar a que queden bien cocidas y doradas las papas, ya que suceda esto, regreso. Ya como en cinco o seis minutos, ya la papa está bien doradita, voy a apagar, y las voy a retirar. Ya retiré el aceite, este se puede reutilizar ya que la papa pues no deja malos olores, solo dejé muy poquito, y agrego el trocito de mantequilla. Y ya saben, primeramente la cebolla, porque esta tiene que así tronar, así sabe más rica. Esperamos que cambie de color, unos dos minutitos. Ya pasó entre uno o dos minutos, agrego el atún, que no se quede nada. Aquí lo dejamos que tome un poco de color. Aquí sigo, y en un rato, regreso. Ya hace como dos minutos que agregué el atún, ya cambio un poco de color. agrego el tomate. El chile california. El chile chipotle. Ya saben que este chile tiene un sabor riquísimo. No he sazonado todavía. Voy a poner las papas aquí a un lado. Y a los papas como todavía no tienen sal, pues agrego un poco de sal. Ajo granulado al gusto. Pimienta negra. Ahora si voy a empezar a que se integre todo. Ay, ya salieron los aromas. Entre el picante y la pimienta y el ajo. Ay, huele riquísimo. Es que el chipotle también es importante en esta receta. Cada ingrediente, por pequeñito que sea, ya unido, darán un gran sabor a nuestra comida. Llegó el turno del cilantro. Cuando tengo cilantro, casi a todo le pongo cilantro. Y un poco de orégano. Dos pizquitas de orégano. Una comida muy rápida. Vean nada más, con una papa y un atún podemos comer dos personas. O hasta tres, ya si hacemos un complemento. A mí me gusta mucho comer esta comida en tostadas. En este momento no tengo, pero vamos a hacer unos taquitos de maíz. Y agregaré un poco de lechuga. Y limoncito que no falte para el atún. Lista la comida. Y llegó el momento de servir. Ahora voy a probar un poco de limón. Casi está. Casi está. Tampas le llenamiento. Tampas le llenamiento. Casi está. Tampas le llenamiento. Muy rico Ya no le agregué salsa porque Pues le puse picante Un poco de arándano Sin azúcar Este es endulzado con esplenda Pues ya aquí tienen esta receta Fácil Casi todos los ingredientes los tenemos en casa Si no Muy fácil de conseguir Aquí me despido Quiero darle las gracias por estar aquí Por regalarme Un poco de Su valioso tiempo Muchas gracias Nos vemos pronto Con el favor de Dios Y les mando Muchas bendiciones